En Noticias Nacionales le informamos que el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República, Alejandro Armenta Mier, adelantó que en un ejercicio inédito, en el periodo ordinario de sesiones que inicia en septiembre, se analizará la ley de ingresos del próximo año con los sectores productivos del país, bajo el esquema de Parlamento Abierto. Lo que se quiere, dijo, es que el presupuesto y la ley de ingresos 2021 sean promotores de la inversión para recuperar el empleo y reactivar la economía. Armenta Mier dio a conocer que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, aprobó que de manera coordinada con todos los grupos parlamentarios, se realice Parlamento Abierto con los sectores productivos del país. Esa es una buena noticia, es inédita, nunca antes se había hecho, apuntó. Dijo que las comisiones de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República y de la Cámara de Diputados trabajarán en conferencia los temas del periodo extraordinario para que estos lleguen al Pleno con la preaprobación de los grupos parlamentarios. Otro tema central son los fideicomisos públicos extinguidos. Gracias por ver el video.